Chavales, literalmente con este video vais a flipar Si llegamos a 30.000 likes va a volver el trabajador de Epic Games ya que me lo ha dicho Y si todo el mundo pone el código ARTA va a volver muchísimo más fuerte y nos va a enseñar cositas que no están en el juego Y también todo el mundo a suscribirse porque si no, el trabajador de Epic Games os van a dar a de Fortnite En caso chicos, como sabéis en el otro video, el trabajador de Epic Games entró con un bot exclusivo que tenía todas las skins Skins que no existían en Fortnite Y ya chicos, se lo compré por vosotros por mil euros Así que hoy chicos, vamos a trolear al maldito Krufi Por cierto, el canal del trabajador de Epic Games está aquí abajo en la descripción ¡Vamos a invitarle! ¿Arta? ¡Krufi, qué pasa! Eh, dime bro, qué pasa, qué me has invitado aquí, qué me tienes que contar Guau, chavales, te tengo que enseñar una cosa increíble ¿Te acuerdas el otro día que te invité con el trabajador de Epic Games? Me acuerdo, me acuerdo ¿Y qué te pareció lo que tenía en sus manos? Pues un bot de Epic que llevaba hacks y de todo y que yo no me fío un puto pelo de eso ¿Y no te acuerdas que echamos un PvP y si yo ganaba le tenía que comprar el bot? Me acuerdo, pero no lo compraste, ¿no? Te digo una cosa, hice algo muchísimo mejor y que te vas a sorprender y vas a flipar Sorprendeme, Arta Game, sorprendeme Yo lo único que te digo es lo siguiente Chicos, ahora mismo que Krufi no me escucha Vamos a invitar al bot y encima vamos a invitar a una persona que vais a literalmente flipar Aquí está chicos, Bot Arta Game, vamos a invitarlo ¿Cómo? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Bot Arta Game, bro, ¿cómo tienes eso? ¡Es mi maldito bot! Pero que, ¿cómo tiene eso? Lo único que te digo es que en este vídeo vais a ver las skins de a lo mejor la temporada 4 Y cosas que ni os imagináis que hubiesen salido en Fortnite y que no han salido Arta Game, nos van a banear Que no nos van a banear, hazme caso ¿Y qué me quieres decir con esto? Mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto, te parece bien esto, te parece bien Pero, pero, ¿cómo tienes la de Paul, bro? Es que mira esto, mira, 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 mira Estoy rayado, esto ¿Te gustan? ¿Quieres esa skin? Me gustan, las quiero ¿Quieres que te enseñe algunas otras skins que a lo mejor ni has visto en Fortnite? Me gustaría verlas Es que no sé si ponértelas, tío ¿Qué me podrías ofrecer? No sé, dime tú qué quieres Esa skin, bro, me suena a que tú tenías un gorro o algo así, ¿no? Efectivamente, tengo el maldito gorro de esta skin Me lo han enviado también el trabajador de piques Pero bueno, ese no es el caso Vamos a ponernos nuestras gafas de negociador Y vamos a enseñarle a la gente de lo que es capaz esta cosa Literalmente, Arta Game, estoy cagado Simplemente te digo, es que para que te fíes Tengo todas, todas, todas las skins Aunque sean de la tienda De pases de temporada Y para demostrártelo, mira Bril John Wick Sí, sí, o sea, el de la temporada 3 es el que salió con el pase de batalla nivel 100 Pero Te voy a... Te voy a dar una pequeña pista de esto ¿Cómo? Estas son las mascarillas que vamos a tener que llevar durante toda nuestra vida Dime cualquier skin que quieres que te ponga Yo te la pongo y después enseñaré las skins exclusivas y que no han salido Y también tengo gestos y bailes que todavía no están Te pon un baile, por favor, ahora mismo Un baile que yo me quede literalmente flipando Vale, ¿quieres un baile? ¿Quieres que la skin vuele o que se siente? Hombre, que vuele, cabrón ¿Cómo? Ese es el gesto, ¿te acuerdas del evento este del monstruo contra el robot? Me acuerdo Pues ese gesto, el que acabo de hacer el personaje Ese es el gesto que hacía el robot cuando defendía a los asteroides o algo así ¿No te acuerdas? Es bastante tocho y estoy ahora mismo rayado Porque ese baile literalmente es imposible de tener ahora mismo Te voy a mostrar 3 o 4 skins que todavía no han salido Porque se han cansado de Fortnite Después te propondré una cosa Y después, depende de cómo hagas esa cosa Te voy a mostrar las skins exclusivas Así que ¡Quedaos hasta el final del vídeo! Empezamos con esto ¿Qué te parece? Bro, esa skin me suena, pero creo que esta en concreto no existe Esa es la skin que salía en un trailer de una cosa súper, súper, súper antigua Que al final no la sacaron O sea, que esta es una skin que iba a salir pero nunca salió Efectivamente, igual que esta ¡Míralo! ¡Hostia! Esta sí me suena un montón Se filtró y todo ¡Claro que se filtró! Pero es que lo mejor de todo es que yo también estoy reaccionando por primera vez Porque me han pasado los códigos de las skins ¡Pero yo tampoco las he visto! Pero la pregunta es ¿Tú alguna vez has visto Stranger Things? Lo he visto y... Bueno, a mí personalmente no me ha gustado mucho Pero lo he visto ¿Sabes cómo se llama el policía de Stranger Things? ¡Jopper! Este skin iba a salir pero se canceló en último momento ¡Pim! ¡Hala! ¡Qué hardcore! Como ya decía, iba a salir pero se canceló en último momento al igual que esta ¡Pam! Tío, quiero esa skin, por favor ¡Hay un maldito sapo! Bueno, mira, Cruzy Te voy a mostrar la última Y vamos a ir con lo que a todo el mundo nos interesa Esa skin es muy, muy, muy otaku para jugar arena Esa skin renta, ¿eh? Pero la cosa es que no la han sacado y jamás la van a... no la van a sacar Bueno, Barta, entonces coméntame qué era eso tan importante que me ibas a proponer Ahora mismo se viene la parte importantísima del vídeo Así que muy atentos ¡Por mi vida entera que yo quiero ese bot! Pues tranquilo porque ahora mismo voy a dar la oportunidad a todos vosotros de tener ese bot Lo único que te digo es que le des a listo porque la gente va a flipar No me irás a poner una isla hacker ni nada, ¿no? ¡Anda! ¡Ven aquí y métete en esta isla, champion! Porque ahora se va a decidir la verdad y el futuro de lo que va a pasar en este vídeo Yo simplemente digo que aquí hay un boxfight y un zoneware Entonces, ahora mismo el que gane tres rondas se va a quedar con el bot Artagame, te la acabas de jugar porque me voy a poner mi modo más otaku Responde más otaku porque además si lo gano yo, a lo mejor al final de este vídeo Hago un sorteo para toda la gente que tenga el código ARTA Artagame, vena por mí ¡Krufi, uno, tres, dos, tres, tres, viva! ¡Venga, abreme! ¡No! ¡En toda la mocha! ¡Krufi, boxfight! Me voy a poner las gafas del negociador Vena por mí, Artagame ¡Krufi, ¿dónde estás? ¡Ay, que estás ahí! ¡Aaah! ¡Krufi, que has pillado como un campeón! No, no, no seas perro, no seas perro, no seas perro Esa no va a pasar nunca, jamás me vas a ganar ¡Baja, guacho, baja! ¡Pero madre mía, la torre! Artagame, una más y soy el ganador y me llevaré el bot Juan, me voy a poner ahora sí que otaku porque es que... ¡No quiero, no quiero! ¡Tama! ¡Por favor! ¡Y la tranquila que esa muerte no haya sido mía, me parece una falta de respeto! ¡No, no, 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 Artagame, no, 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 no! ¡Madre mía, que te digo yo decir! ¡A mí, no! ¡Oh, no! ¡Krufi, el bot! ¡Jamás de los jamáses será tuyo y voy a hacer ese sorteo del bot! No te lo va a negar, que estoy un poco nerviosete, eh ¡No, no, 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 no! ¡Hermano, hermano! ¡Que alguien que haya visto eso, por favor! Bueno, creo que pues adiós, eh Te vas a ir para tu casa, eh ¡Au! ¡Au! No me lo creo que haya salido por arriba, tío Tranquilízate que no vas a re-hive por mucho tiempo Artagame, ven a por mí ¡Oh, no! Me ha dejado uno de vida ¡No! ¡Vamooos! ¡Los dos! ¡Este es el anillo de la suerte! No me creo que ahora también me voy a remontar, eh Ya, pero ¿podemos dejar de jugar al escondite? Sí, sí Pues toma escondite, eh Toma escondite, eh ¡No, no, 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 no! ¡Ha sido muy falso! ¡Vamooos! ¡Vamooos! No, tío, he perdido el maldito bot Krufi, tranquilo, porque ahora mismo se va a venir lo más tocho de este vídeo ¡Skins exclusivas! Que nadie ha tenido ni tendrá Krufi, estate preparado porque viene el maratón de las skins que nadie tiene ¡Oh, lo, lo, lo! Que yo pensaba que no me ibas a poner aquí nada, pero es que veo esa skin literalmente me quedo así ¿What? Hermano, ¿quieres que te ponga la skin del maldito Bad Bunny? Como haya una skin de Bad Bunny, la quiero ver ahora mismo ¡Pim! Pero aquí es un conejo de pascua gigante, no me lo puedo creer Mírate esto, porque estoy empezando con las skins más flojas y más tranquilitas ¿Pero eso qué es? Si parece un... ¿Te acuerdas del evento de los tacos? Me acuerdo ¿Te acuerdas que si estabas en colestería o colesterol y te quedabas cuando sonaba la música, te ponían esta skin? ¡Hala! ¡Pimba! Heladero del siglo 24.000 Fíjate en este gesto Pero si eso es el bicho del evento final ese de robot ¡Claro que es el bicho! ¡Pero tengo muchas más! Artagame, no pares, porque esto literalmente está siendo la hostia Pero ¿sabes qué? Que tengo un uno de alcohólicos, o sea Mira, 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 mira ¿Cómo? ¡Honlo! No, pero si eso es de pirata Yo ahora mismo estoy un poco rayado, ¿eh? ¡Oh, fíjate, fíjate en este, fíjate en este! ¡Honlo! Quiero un bot, por favor, Artagame, regálame un bot ¿Cuántos likes para que me regales un maldito bot? Si este vídeo llega a 100.000 likes, le regalo el bot Pero una cosa Estoy a punto de ponerte la chica con la colaboración de Nike ¿Cómo? Para que ahora sí el vídeo, en plan, muy top Ponme una skin que yo me quede flipando Mira, estas son las skins, las siguientes skins que van a salir ¿Cuándo van a salir? La del chico tiburón ¿Bro? Que yo no tenía pensado poner esta Bro, que parece la de The Last of Us incluso, ¿eh? Mira, simplemente te digo que esta chica, de verdad, es súper, pero que es súper guapa Mírate Bro, quiero esa skin, quiero esa skin además súper amarilla y verde Toma esta, pago Pero si aún no se puede tener Aquaman Y mira, creo que este comando es el más interesante Porque nos va a combinar muchas skins, por lo que tengo entendido ¿Cómo que puedes combinar skins? Según lo que me han dicho, este comando, si ahora mismo lo pongo Va a coger las cabezas, cuerpo, piernas, pico O sea, todo de diferentes skins y va a salir una skin súper rara Quiero ver eso ahora mismo Y además estoy viendo aquí chica Juego de Tronos Chica Juego de Tronos ¿Te gusta Juego de Tronos? Me encanta Juego de Tronos Y voy a poner el de random Porque yo literalmente no, no tengo ni idea de, 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 de lo que es Te lo prometo A mí me lo han enviado y no me han explicado nada ¡Tres, dos, uno! ¿Bro que ha desaparecido, bro? ¡No está! ¡Es la skin invisible! ¿Cómo? Van a sacar una skin que sea totalmente invisible Eso estaría demasiado chetao Por favor, quiero ver a la chica de Juego de Tronos ¿Se parece o no? No se parece nada a Juego de Tronos La skin está guapísima y además con este gesto Quiero acabar el vídeo ¿Y sabes que con este bot se pueden meter pavos infinitos? ¿Quieres que yo te añada a tu cuenta pavos literalmente infinitos? Quiero que me añadas pavos infinitos Ahora mismo yo puedo poner un comando que te generaría 10 millones de pavos O la cantidad que tú quieras Si llegamos a la cantidad de likes propuesta Todo el mundo se suscribe Haré un sorteo de unos cuantos bots Te voy a poner los 10.000 pavos En 3, 2, 1 No tengo los pavos pero me ha salido una skin super rara He troleado pero ahora sí que sí 3, 2, 1 ¡Oh!